Con una inversión inicial de más de 12 millones de dólares, la empresa Iquique Terminal Internacional adquirió dos grúas Superpost Panamax y además renovará 14 tractocamiones. La empresa anunció que invertirá 80 millones de dólares en un proyecto de modernización portuaria en los próximos cuatro años. Son equipos de última tecnología y que se enmarca dentro de nuestro plan de inversiones. Nosotros tenemos contemplado para el 2015 12 millones y medio de inversiones en el sentido de poder mejorar nuestros equipos. Y esta inversión se enmarca bajo una línea de trabajo que estamos realizando de ser el mejor puerto de la zona norte de nuestro país. Esta es una tecnología alemana que permitirá atender naves Superpost Panamax. Los barcos de esta clase son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el canal de Panamá. Nos va a poder permitir atender buques Superpost Panamax en la cual podemos llegar a 58 metros de alcance. Estas son grúas que tienen una tecnología que permite trabajar en forma segura y poder así también dar una productividad acorde a las exigencias de nuestros clientes navieros. La ITI atiende como terminal a 17 líneas navieras. La inversión total de 80 millones de dólares contempla aumentar la profundidad del sitio número 4 de la concesionaria de 11,4 a 13,5 metros, además de extender en 85 metros el frente para recibir naves de mayor envergadura. Son dos grúas, como te comentaba, que se enmarcan en inversiones de 12,5 millones de dólares. Dos grúas Superpost Panamax más 14 tractocamiones, son también de última tecnología. La próxima grúa la tendremos en nuestra ciudad en el mes de marzo. Este fin de semana estará 100% instalada esta primera grúa, que es la segunda que llega a Chile y la primera en ocupar un puerto en el norte grande. ¡Gracias!